¡Bravo, Morales! Muchas gracias. ¿Qué les pareció el video? Era la verdad. Era tan espectacular. ¿Qué producción? O cuatro por tres. Era un shot de tequila y cuatro vasos de ferma para compartir. Divina. Tremenda producción. Tremenda. ¿Lo grabaron acá en Montevideo? Lo grabamos acá en Montevideo hace como dos meses más o menos. Un equipo divino, gigante. ¿Vieron cuando hacen sinergia con un equipo que realmente está como pendiente a todos los detalles? No sé, porque no me ha pasado. No te ha pasado. Sobre todo acá en este programa no me ha sucedido. Pero bien que se divierten acá. Ahí sí, Ferne, mira. Así que nada, re lindo. Y lo estoy presentando, así que gracias por el espacio. Siempre muy agradecida con el canal. ¿Tenés que ver también en el video? O sea, no solo en las letras de las canciones, también en los videos. ¿Te gusta estar ahí en la cocina? Sí, por supuesto. Estoy atenta a todo lo que es producción. Me encanta, disfruto mucho. Pienso el concepto. Después pienso cómo quiero vestirme, qué quiero contar. Claro. Y eso es un poco lo que vas negociando con el director también. También cuando lo llamás. Por suerte tengo esa libertad, trabajo independiente. Y bueno, tengo mis decisiones y me encargo de que todo se vea artísticamente como a mí me gusta. ¿Quién es tu primer...? O sea, una vez que tenés una idea, ¿no? Por ejemplo, con un vestuario. ¿A quién recurrís primero para decir, che, me gusta esto? ¿Cómo me ves? La primera mirada. Siempre es necesario para mí contratar un estilista. Sea quien esté disponible porque ahora, por suerte, el trabajo del estilista está siendo como más valorado. Y cada vez los artistas tienden más a llamar a un estilista para que se encargue de que te veas perfectamente como la esencia del clip, lo que se quiere transmitir. Y bueno, en esta oportunidad trabajé con Serri, con Serri Polcaro, que es una genia. Y bueno, ella estuvo pendiente a todos los outfits, tanto de los míos como los de las chicas que también me acompañaron bailando. Y la verdad que sí, estoy muy orgullosa del talento que hay acá en Uruguay en todo aspecto, ¿no? En producción, en moda. La verdad que hay mucho talento para exportar. Y hablarnos de la canción. Bueno, la canción es mi primera apuesta para el boliche, después de haber estado 5 años trabajando con Dame 5 en mi banda de cumbia pop. Empecé este camino como solista a mostrar un poco géneros con los que toda la vida me crié cantando, que es el pop, el R&B. Y bueno, ahora que se viene como el verano, tenía ganas de hacer como una apuesta más bolichera. Entonces fui como por un género más reggaetón, bailable. Así que, bueno, espero que la gente también lo disfrute para escucharla, sea bailando, sea, no sé, en la previa. Creo que es un tema lindo y pegadizo. Y aparte, como que me gustaba la idea de hablar un poco más de mí, ¿no? De como un asistente cuando se junta con amigas, cuando sale a bailar, cuando hace previa. Y hablando de eso, hemos hablado mucho acá, ¿no? De cómo el empoderamiento femenino está reflejado en la música, en la cantidad de artistas. ¿Qué dicen los temas? ¿Sobre qué hablan las canciones? Total. Sí, bueno, un poco la letra de esta canción explora eso, ¿no? Como, donde mires, estoy completa, estoy con mis amigas, me divierto, me disfruto a mí misma bailando, gozando. No me importa quién me esté mirando, no me importa si me mirás de reojo. Estoy gozándome yo y no importa más nada. Me gustaba esa idea de en el boliche, ¿no? Como disfrutarse una misma bailando sin pensar el que están diciendo los demás. Agus, y hablando de disfrutar, ¿está disfrutando este momento como solista? Porque también era una transformación, ¿no? Salir de la banda, bueno, también estuviste ligada a Rombay en un momento, ¿no? Sí, empecé como corista en Rombay en 2016 y ahí se me abrió luego el camino como performer en Dame 5. Estuve cinco años trabajando con la banda. Todavía seguimos haciendo shows con Dame 5, por suerte. Pero en realidad tenía ganas como de explorar musicalmente otros rubros. Y la verdad que sí, lo disfruté mucho. Al principio me costó porque nunca había escrito canciones. Estaba como muy alejada de esa pata y había toda una carga emocional de, bueno, quiero hacer algo que realmente esté a la altura de lo que ya venía haciendo. Y, bueno, fue un proceso interno que tuve que atravesar. Muy lindo, triste y lindo a la vez porque después la transformación es muy linda y ves como el resultado de CISPA al final, ¿por qué tenía tanto miedo de lanzarme y de trabajar en esto si realmente tengo un talento para hacerlo, ¿no? Como que a veces los miedos y las frustraciones o lo que uno mismo se nubla, ¿no? Digo, salir de la zona de confort que pasa. Está bueno atravesarlo y abrazar también el potencial que uno tiene y creer en uno mismo. También cuánto ayudas, sos de la generación, de la era digital, ¿no? De las plataformas digitales, ¿no? Cuánto ayudas también a la difusión de tu trabajo trabajando de forma también independiente. Totalmente, sí. Hoy en día la verdad es que el artista no puede pensar únicamente en la música. Ojalá fuese solamente pensar en la música porque sería mucho más tranquilo, ¿no?, mentalmente. Pero uno tiene que preocuparse también de, bueno, hacer la campaña de TikTok, de hacer la campaña en redes sociales, de estar pendiente, ¿no?, de generar contenido, de hacer cosas más allá del videoclip, ¿no? Porque el videoclip lo ves una vez, pero después tienes que seguir trabajando. Generar contenido, expectativa, todo, todo. Exacto. Tenés que estar pendiente en un 360. Creo que sí, que las redes son muy buenas para eso. También, al mismo tiempo, hay tanto contenido que a veces como que abruma, ¿viste?, como estar todo el tiempo pensando en qué contenido subir. Pero, bueno, es parte de todo y creo que es necesario también para que la canción se siga reproduciendo. Hoy decías, bueno, pensaste como un golista de Rombay, después cinco años en Dame Cinco. Cuando mirás para adelante, ¿cómo te ves? Y, bueno, la verdad es que me imagino siguiendo en este camino, pero creciendo, como saliendo un poco más de acá, de lo local. Me gustaría expandirme un poco de forma internacional, pisar un poco a Argentina, que con Dame Cinco pudimos tener esa oportunidad en su momento, cuando fue la era de la cumbia pop. Y, bueno, después eso, como toda moda, se fue como apagando. Bueno, ahora parece que hay como una vuelta de la cumbia, ojalá que así sea. Pero mi intención como artista es que no sea solo una moda, sino poder generar como mi nombre de forma integral y mostrar que, bueno, que tengo capacidades artísticas más allá de local, con el baile, con la actuación. Me gustaría como explorar ese show artista, como en un 360 también. ¿Y cuánto sirve cuando te invita, de repente, un artista ya consagrado, que, bueno, seas la cortina musical, que abras el espectáculo, que acompañes en alguna canción? Muchísimo, muchísimo. La verdad que, bueno, este año tuve la oportunidad de tener, de cantar en escenarios gigantes, como en el Acá Estamos. Ahí compartí con artistas que realmente admiro. Para mí fue una gran oportunidad, también con Sole, mi compañera, que cantamos Sole Ramírez. Entonces, esas cosas creo que sirven mucho para realmente mostrar que en Uruguay hay mucho talento y que por ahí, nada, es necesario como también darle la oportunidad a los artistas locales de presentarse en escenarios grandes también, ¿no?